¡Lala, te amo! ¡Así! Yo soy aquí Como un tonto esperando Me voy a ver Y se sienta toda la noche hasta la mañana Y no puedes saber que no me amas No me voy a amar ¡Baila, baila, baila! Así, 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 así Tengo el mamá de Barça Así, 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 así Pero ya estoy hablando que ahora sí ¡Oh, oh, oh! Pero ya estoy hablando que ahora sí ¡Oh, oh, oh! Traidora, tú dices que me amas Te vas y no te acabas ¿Qué, qué, 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 qué Traidora, no te importa nada De lo que sucedió A mi corazón ¡Qué, qué, qué! ¡Eso amor alera! ¡Está bien! Desde todo el centro de nuestra música ¡Qué, qué, qué, qué! Tategoría con los ojos Quiero confiar más en ti. ¡Fla, chido, traidosa! Tú dices, ¿quién verás? De más que no se alcanza. ¿Quién es mi lucha? Traidora. Lo que importa nada. Es lo que sucedió a mi corazón. ¡Fla, chido, traidora! 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 ¡Fla, chido, traidora!